Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Águilabras en medio de las cumbres y todavía más no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir. Brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y no sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. Mi esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta la vez. Se deja volar y para caer pesadamente. Coraza susana, el verde con el luz. El hombre es un perfume, una música a punto de olvidarse. Pero estoy apuntando. Abre la boca y en un bostez universal. Respiro profundamente mi cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, un vuelo tembloroso en un último mar. La 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 un poema de Miguel Oscar Menaza